Si te llaman con urgencia por tu nombre Ya, dice, como Si te llaman con urgencia por tu nombre Ya, tiene su fuego, jamás produzco más meleo Por encima de tus miras mi suelo De perspectiva a los huevos, deadly hammer Toda evolución de la humanidad es la llama de sus dedos Por yema ya, suave el micro como el gatillo del eco A sutil y directo como Gilles Cotejeron Pero viene a sentir que formas parte del juego Feo miedo, la doctrina del show Y consumir como cuando tus venas absorben el fluido Estos oro en centímetros cúbicos O asimaran la epifanía del Adler Este rap salmos en la Biblia Mis surres disparan certeros Te descoyuctan la cabeza del body gratis Son serviciales Esta mierda descomprime el nitrógeno de tus cervicales Gracias, Fredy Yannick Orejas formiqueiros Si te lo sirvo mejor que Gale Es fácil hablar mierda desde fuera Sin haberse visto nunca en ella La vida dulce, puta, amarga, broncella No hay droga mala Yo solo busco la medida exacta Entre el sol y mi brownfield La música es alquimia Cuando no voy a cegas entre las vísceras y la conciencia Nada que recordar Como dispiafa al amanecer de vuelta del trayecto Mastican su carne mientras aman al ser De regreso por el valle interestelar Entre suburbios galaxias A tu vía láctea le llego un firme la zampo al brispa Dicitis fina, no precisa tu manicura Ni la llapa pintura de tu piba Mi rap transforma en origami Pedralada de una vida como la tuya Sinigame, saifa Heridas queman las líricas líquidas No coagulan, valen sin rima Bocajarro que flipa Sin egocentrismo, sufre Es paranoia de la esquina Con la estepa Por Neroye